Yo, Lerbe y Trocas, es el comando, el macabélico Lerbe y Trocas, a muchos les cae la boca, ando patrullando con toda esta clica loca Las troquitas bajitas patrullando en San Antonio, y URHM y Silverado, las tierras son un demonio Lerbe y Trocas, a muchos les cae la boca, ando patrullando con toda esta clica loca Las troquitas bajitas patrullando en San Antonio, URHM y Silverado, las tierras son un demonio Ringos 24, por todo Sananto, pónganse al tiro en caravana, viene el maico Pura Silverado, encaravanado, aquí venimos al dergazo paleteando a los bastardos Ring a mi carna, le leo, pues venimos desde a cuña, pinches envidiosos ya están sacando las uñas Porque empecé de cero y mira ahorita andamos full, aquí en San Antonio controlando todo el club Valetosos, Sánchez en la mostro, la troca más alta también viene con nosotros Siempre trae al gordo, nunca se le abaja, zumbando en San Antonio, siempre van quemando llantas El gris en la negra, con su jefe el Martín, acabándose las llantas hasta que se pelea el ring El tribal y el Ubaldo, el que era Vargas y el Paisa, de mérito Sabinas en Coahuilanda La rey será el del memo, tumbada hasta el suelo, todas están con madre y arrancan la rajabelo Traigo puro veneno, todo terreno, saquen las coronas, yo destapo las modelos Lady, mire y trocas, a muchos les cae la boca, ando patrullando con toda esta clica loca Las tronquitas bajitas patrullando en San Antonio, de huracen y cilberados las tierras son un demonio Lady, mire y trocas, a muchos les cae la boca, ando patrullando con toda esta clica loca Las tronquitas bajitas patrullando en San Antonio, de huracen y cilberados las tierras son un demonio Panturo, placoso, pocos pero locos, aquí siempre tiramos un skin el uno al otro Ahí viene la monstruo, patinando en corto, una Ford levantada con las llantas 38 Lady, mire y trocas, de cabina corta, andan como ocho negras, otras doradas y rojas Pura paletosa, chaparritas bien brillosas, aquí andamos zumbando puro Lady, mire y trocas Andan tirando rollo, el baldo y el pollo, el Richard y el Larry siempre se arriman pa' todo El Furcio y el Edgar también, el Marcos y el Juan, Salazar está bien pilas, el Giovanni y el Germán Por todo el Northside, siempre le caen, al frente no falta el Joy y el Blas Somos un equipo alterado, bajitas se miran con madre la Chevy's pasar Aquí andamos tirando rollo, quemando llantas los demonios, Lady, mire y trocas se miran pasar Por todos lugares, pero en San Antonio En San Antonio, acá por el centro, cáiganle compitas, ahí van los puntos de encuentro Acá en la oficina, en el Twin Peaks o el Jimador, siempre en caravana y venemos todo el condón Ya andamos al cien, siempre todo bien, saludos bien machina a los hermanos hábiles Seguimos avanzando, todos patrullando, y a los mugres envidiosos seguimos apantallando Lady, mire y trocas, a muchos les cae la boca, ando patrullando con toda esta clica loca Nuestroquitas, bajitas, patrullando en San Antonio, huracepis, hilerados, las tierras son un demonio Lady, mire y trocas, a muchos les cae la boca, ando patrullando con toda esta clica loca Nuestroquitas, bajitas, patrullando en San Antonio, huracepis, hilerados, las tierras son un demonio Yo, oye, es el comando, exclusivo, el macabélico Oye, y hay que dos razas, para toda la banda, para todo el club, let em hate trocas Oye, de parte de los hermanos Avilés, que andan zumbis, zumbis en un machín Y un saludo de parte de los Garza, para todo Rancho Nuevo, allá en Nuevo León Y de parte del Baldo, para Dolores Hidalgo Y de parte de Ubaldo, para Andrés Tardaña, que descansa en paz De parte de Dioi, para su hijo Gio Y de parte de Larry, para su jefita María Para mi carnalito Emanuel, mejor conocido como el Piolo De allá de Santa Teresa, Acuña, Coahuila Oye, también para el Evo Avilés, que andan zumbis, zumbis en un silberado negra Desde Acuña, hasta San Antonio Y un saludo bien especial, para mi cuñado el Eric Pa' Saúl y pa' la tiendita, que se la anda rifando el Cepsa En el Brindaba y en Acuña, de parte del Maico Y pa' todas las ganditas, allá de Santa Teresa, Acuña, Coahuila